Jardinerita Por el medio del jardín se le pasea un lindo niño que Leonor tiene por nombre y Fernández de apellido que Leonor tiene por nombre y Fernández de apellido. Jardineras o señoras de los bancos de Alcalá y las flores que yo tengo alguien me las comprará y las flores que yo tengo alguien me las comprará. Este corro es un jardín y las niñas son las rosas y como jardinerita escojo las más hermosas y como jardinerita escojo las más hermosas. Por el medio del jardín se le pasea un lindo niño que Inés tiene por nombre y Fernández de apellido que Inés tiene por nombre y Fernández de apellido. Jardineras o señoras de los bancos de Alcalá y las flores que yo tengo alguien me las comprará. Y las flores que yo tengo alguien me las comprará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!